Hola, mi nombre es Karla, bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy vamos a cocinar hamburguesas. Pero no solo hamburguesas de carne, vamos a cocinar 3 tipos de hamburguesas. Vamos a hacer una de carne muy sabrosa y jugosa, vamos a hacer una de pollo grillé y otra de pollo crispy. ¿Comenzamos? Para las hamburguesas de carne vamos a necesitar 750 gramos de carne picada, 80% carne, 20% grasa, un chorizo de cerdo, una cucharadita de ajo picado, dos cucharaditas de perejil fresco, pimentón dulce, sal y pimienta a gusto. Para las hamburguesas de pollo grillé vamos a necesitar una pechuga y media molida, tres cucharadas soperas de cebollita de verdeo o cebollín, una cucharada de ajo picado, dos cucharadas de perejil fresco, pimentón dulce, sal y pimienta a gusto. Para las hamburguesas de pollo crispy vamos a necesitar una pechuga y media de pollo molida, tres cucharadas soperas de cebolla de verdeo o cebollín, una cucharadita de ajo picado, dos cucharadas de perejil fresco, pimentón dulce, sal y pimienta a gusto. Para el rebozado de las hamburguesas vamos a necesitar un huevo, harina común, pan rallado panko. Bueno, vamos a comenzar por las hamburguesas de carne. Como les dije en la descripción de los ingredientes, vamos a usar una carne que no sea muy magra porque van a quedar muy secas. Esta es un corte de aguja picada por el carnicero y la vamos a colocar sobre esta tablita. Para sumarle mayor sabor vamos a utilizar un chorizo de puro cerdo. Le vamos a sacar la piel que lo recubre. Esto se lo vamos a incorporar a la carne. Vamos a ir aplastando con las manos muy limpias y las uñas cortas en lo posible y si no con guantes de látex. Yo prefiero trabajar siempre con las manos. Aplastar para ir incorporando los condimentos. Vamos a agarrar ajo picado, fresco. Perejil fresco, bien picadito. Esto ya viene empezando a lanzar un olorcito irresistible. Sobre la sal, la pimienta y el pimentón yo utilizo dos cucharaditas y media de sal. Una pizquita de pimienta para que no sea tan invasivo y media cucharadita de pimentón dulce. No picante, porque ya le pusimos pimienta. Y la clave para no utilizar ningún tipo de aglutinante para no utilizar maicena, harina, ni huevo es el amasado. O si no, utilizarlo en una procesadora o un mixer colocar la carne y que quede de esta manera molida completamente. Eso activa como un pegamento natural que tiene la carne que ayuda a que no se desarmen en la cocción. Y de esa manera evitamos ponerle huevo, harina o maicena. Algunas personas le colocan miga de pan. A mí en lo personal no me gusta porque le quita mucho sabor a la carne. Y es muy importante para mí que estén muy bien sazonadas y a la vez no pierdan el jugo. Bueno, cuando quedan así, que se incorporó bien el chorizo de cerdo. Si no consiguen de puro cerdo, puede ser mezcla con cerdo y vaca. Eso va a gustos. Y si no les gusta el chorizo, no lo colocan directamente. Le va a quedar la carne de esta manera, bien condimentada. Yo en este caso utilizo un... sería como un fabricador de hamburguesas que viene así de plástico, se vende en todos los bazares. Vamos a colocar la carne en este platito. Le vamos a colocar unas gotitas de aceite, igual que en las manos, para que no se nos pegue la carne. Y para el armado, yo utilizo un molde que es muy práctico, que es como un aro. Si no lo tenés, lo podés fabricar con una lata de duraz, digo duraznos por el diámetro de la hamburguesa, pero puede ser una hamburguesa más pequeña, una lata de tomates, sacándole el fondo y la tapa, te queda este aro. Y con un pizza puré, utilizarlo para prensarlo. Ahora te voy a mostrar cómo funciona, cómo funciona este armador de hamburguesas. Previamente vamos a poner un poquito de aceite, como ya te dije antes, y un poquito de aceite en el aro para que se deslice. A gusto, el grosor, a mí me gusta un poquito gruesita para que no quede seca. Y acá se le pone un poquito de aceite, que también se puede utilizar el pizza puré. Se presiona para que se compacte bien la carne. Si quieren, yo en este caso las voy a frizar, para usar en otro momento, lo que pueden agarrar son unos separadores, y empezar a colocarlas alternadamente para ser colocadas directamente en el freezer. Bueno, ahora vamos a hacer las hamburguesas de pollo y las hamburguesas de pollo crispy, que es con rebozado. Para las hamburguesas de pollo y para las hamburguesas de pollo crispy, la base es exactamente la misma. Entonces, vamos a utilizar la pechuga, que también no le ponemos ni huevo, ni harina, ni maicena, ninguna aglutinante. La aglutinante es la misma pechuga, o si quieren usar una carne un poquito más grasa, pueden usar vierna de pollo. La pasan por un mixer o por una procesadora y queda así, bien molida. Eso hace que cuando se ponga la plancha se cocine compacta y no se desarme. Un detalle muy importante, entre una hamburguesa y otra, si quieren hacer todas el mismo día, hay que lavar muy bien todos los utensilios por la contaminación cruzada, que puede hacer daño a la salud. Le vamos a colocar, aquí mismo en este plato, una cucharadita, a mí me gusta mucho el ajo, una cucharadita de ajo, le vamos a colocar dos de perejil, bien colmaditas, en lo posible que sea fresco el ajo y el perejil, pero si no tienen, también sirve el perejil y ajo deshidratado. Una cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón dulce, y una puntita de cuchara de pimienta blanca. Todo esto, o con la mano, o con la cuchara, la carne de pollo es más cómoda para trabajar, ven que se puede mezclar más fácilmente. la idea es que quede gustosa en cada pedacito, que no quede un pedazo muy plantio, muy salado, o muy condimentado, ¿sí? Cuando ya incorporamos los condimentos, la aplanamos así, y le colocamos cebollita de verdeo. La cebollita de verdeo es esta, puede ser cebollín en algunos lugares, es muy rica, vamos a colocarle dos puñaditos, o dos cucharas grandes soperas, porque la pechuga de pollo es muy seca, y esto le va a dar una humedad natural y un sabor delicioso. En el caso de que no te gusten estos condimentos, podés hacer la misma metodología y simplemente colocarle sal. La hamburguesa grillé de pollo va a quedar riquísima, con unas gotitas de limón simple y súper saludable, y es una forma de comer pollo de una manera más divertida. Bien, cuando queda así, bien incorporado, es el mismo procedimiento que el anterior. les cuento, estas mismas hamburguesas para hacerlas crispy hay que meterlas en el freezer durante aproximadamente dos horas, dos horas y media, dependiendo del freezer. Ya las bolsé para que no se contamine, y aquí está la hamburguesa frizada. en mi caso, como es para una criatura, no le coloque ningún tipo de cebollita, ni ningún tipo de verde que no le agrada. Para esta parte, les pido que vayan buscando el huevo, el pan, que es un pan rallado japonés, que se hace con miga de pan, que es muy delicioso cuando se hace frito, porque es muy crocante, y un poquitito de harina común, todo uso. Bien, entonces, vamos a batir el huevo, ligeramente para hacer un empanado, y al huevo le vamos a colocar sal, una cucharadita de pimentón, esto va a gusto de cada uno, yo no lo puse en la receta porque hay gente que no le gusta tan complementado. Como siempre, los condimentos tienen que ser los que tienen en cada lugar, en cada zona, yo sugiero, estos son los más universales, creo que hay en todas partes, pero bueno, cualquier cosa, me dejan saber en los comentarios y los ayudo para buscar algún condimento que lo reemplace, ¿sí? Bueno, como verán está bastante duro, ¿sí? Lo que hay que hacer es pasarlo primero por harina, para que se haga como un pegamento, ¿sí? y no se separe en la cocción. Luego, lo vamos a pasar por huevo. ¿Ven que está como purito? Y es más cómodo de trabajar, ¿se imaginan? esas hamburguesas son muy blanditas al estar procesadas. Escurrimos y vamos a pasarlo por el resbozador panko. Esto es delicioso, porque se hace una costra espectacular. Nuevamente, vamos a pasarlo por el huevo y por último, vamos a pasarlo por el panko. Si no consiguen panko, no hay problema, pueden utilizar pan rallado tradicional. Y así queda la hamburguesa crispy. Es deliciosa. Sobre todo, crujiente y tiernita y jugosa en su interior. Bueno, ahora les voy a contar cómo cocinamos estas riquísimas hamburguesas. con el horno bien, bien a fuego alto. Puede ser en una plancha, yo lo hice en una plancha en la hornalla o puede ser en una parrilla vuelta y vuelta. Tanto la de pollo como la de carne. Mirá, acá le puse queso que se derritió, quedaron grilladas y la de carne también muy doraditas. Miren el jugo, se ve espectacular. Ahora, el pollo crispy lo que utilicé fue un aceite de girasol o puede ser de maíz alta temperatura de cocción pareja. Cuando ustedes vean que está caliente, tiran una miguita del rebozador y cuando hace burbujitas está en el punto perfecto para poner nuestra hamburguesa crispy. Para acompañar estas hamburguesas, te invito a que veas mi video de pan de hamburguesa casero espectacular que te dejo por acá. Bueno, vamos al armado de las hamburguesas. Para eso yo preparé un par de ingredientes que va al gusto de cada uno. A mí me gusta muchísimo la panceta. Solamente la puse a fuego medio en una sartén sin absolutamente nada ni aceite y dejé que quede crujiente. ¿Sí? Desechando el aceite. Luego corté unas rebanaditas de tomate, unos pepinos agridulces, unas lechuguitas. Y en la misma sartén que doramos la panceta le saqué todo el excedente de aceite y coloqué unas cebollitas cortadas en rodajas medianas hasta que queden blandas. También me gusta ponerle un poquito de mayonesa al pan. Así que bueno, vamos a arrancar por ahí entonces. ¡Gracias! 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 Bueno, si te gustó el video hasta acá no te olvides de darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mucho esta receta y nos vemos en el próximo video. Antes voy a seguir probando. ¡Chao!